Como queremos distracción y queremos alegría en el cuerpo, pensamos, vamos a montar algo, y pasamos el rato, y así nos reímos, es decir, que son horas que aprovechamos de la vida, de disfrutarlo, disfrutamos mucho. Muy bien, muy divertido, pero con 90 años, ¿qué quiere que baile yo? El cha-cha-cha. Increíble, nunca nos hubiéramos podido imaginar esto. No me lo esperaba y me ha gustado. Ahora me duele esta pierna y es justito lo que puedo hacer.